¡Hola! He recibido bastantes comentarios sobre Common Sense Machines, la plataforma que te permite convertir imágenes en modelos 3D. Como sabes, la tecnología cambia constantemente y con eso también las versiones y accesos. Eso le pasó a CSM. Hay una nueva forma de ingresar para crear tus modelos y créeme, ahora es más fácil. En este vídeo te explicaré el paso a paso hasta llegar a crear un modelo 3D animado. Y por supuesto, hoy usaremos inteligencia artificial hasta por los poros. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Common Sense Machines ha evolucionado. El diseño ahora explica detalladamente el proceso. Se puede ver que han logrado integrar todos los pedidos relevantes de los usuarios. Para crear tu primer proyecto ya no es necesario que entres a Discord. Si no tenías una cuenta, debías crear una y se volvía más engorroso el proceso. Al hacer clic a Get Started, podemos ver rápidamente los resultados de la comunidad. Se ven muy buenos ejemplos. ¡Dan ganas de crear ya! Así que vamos a entrar a la opción Login o Register. Al querer registrarte, te saldrán varias opciones. Vamos a elegir por el momento la opción gratuita. Ten en cuenta que será la opción más lenta. Sigue todos los pasos necesarios. Luego que te logues, tendrás esta vista. En este botón podrás iniciar tu creación. En la opción Comunidad podrás ver varios ejemplos de otras personas. En Archive tendrás información de proyectos que has borrado. Y por supuesto, hay una opción de integrar su API en tus proyectos. Bien, ahora vamos a subir nuestra imagen, pero vamos a crearla desde cero. Usaremos Bing Creator, la plataforma de inteligencia artificial para crear imágenes. En esta página podemos crear las imágenes a través de prompts. Microsoft, en alianza con OpenAI, ha generado este espacio para que los usuarios prueben la inteligencia artificial. Si quieres saber más de esta plataforma, dejaré un vídeo aquí arriba. Ahora voy a crear un unicornio hermoso. Vamos a probar varias veces hasta tener el diseño que más me guste. Listo, este es. Descargamos. De regreso a CSM, aquí crearemos el modelo 3D. Arrastramos la imagen. Esperemos que la plataforma haga su trabajo. Tendremos la imagen vista desde varios ángulos. Luego de eso podemos elegir qué modelo nos conviene. Checa las opciones. Luego le damos clic a Generar. Esperamos. Esto puede tomar varios minutos, dependiendo de la carga del servidor. Acá tenemos el modelo 3D. Solo en Preview. De esta manera podemos decidir si la forma es adecuada antes de convertir definitivamente el modelo. Si estás conforme, le daremos clic a Refine Mesh. Esperemos unos minutos más. Si gustas, también puedes descargar el modelo Preview. Mira las opciones que hay. Descargaré en formato GLB. Luego de unos minutos, tendremos este bello resultado. ¿Qué te parece? Descargamos el modelo con Refine Mesh. Definitivamente han mejorado sus resultados respecto a los meses previos. Ahora vamos a probar otro ejemplo. Regresemos a Bing Creator. Escribiremos un prompt relacionado a un ninja en T-Pose. Con esta pose podemos animar en otras plataformas. Esta imagen será muy potente para la animación, pero requiere probar varias veces hasta llegar con el resultado deseado. Listo. Creo que este es el mejor. Lo descargamos. Realizamos el mismo proceso en CSM. Agregaremos la imagen. Luego le daremos clic a Generar. Acá tendremos el modelo previo. Me parece que la forma es la correcta, así que le daremos clic a Refine Mesh. Esperamos. Perfecto. Es el diseño ideal para mí. Me gusta. Lo descargamos. Elige GLB si quieres trabajar en plataformas como Spire AR o Lens Studio. En mi caso, quiero generar una animación previamente a través de Mixamo, así que debo descargar en formato OBJ. Este es Mixamo, una de las plataformas más usadas. Loguéate o crea tu cuenta desde cero. Le daremos clic a Character. Aquí agregaremos nuestro modelo 3D. Esperamos. Ahora le agregaremos los puntos importantes del cuerpo para animar correctamente el objeto. Tómate tu tiempo para que salga bien. Prueba si usas la opción Simetría o no. Eso depende de ti. Le damos clic a Next. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer la opción Animación. Aquí elegiremos un estilo. Definitivamente nuestro ninja estará luchando o caminando. Me quedaré con esta animación. Listo. Vamos a descargar. Ya este modelo lo puedes usar para todo. En mi caso lo usaré para realidad aumentada. FBX es universal. O bueno, casi universal. Puede ser usado en todos lados. Mira cómo se ve. Y casi todo lo hicimos con Inteligencia Artificial. ¿Qué te parece? Ya sabes que si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGC se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau.